La policía se tiró a mi casa a las 6 de la mañana, agarraron y se tiraron, rompieron la puerta, entraron como dueño por su casa, yo estaba acostada, me asusté, yo no le hicieron caso a eso, me caí, tampoco le hicieron caso a eso, agarraron y esforzaron a mi esposo, me voltearon la casa con una porquería u otra, me hicieron daño, me esforzaron a mi también cuando iba a coger mi teléfono para grabar, para tener pruebas, no les hallaron nada, porque ellos sabían lo que iban a hacer y me posaron y agarraron y le pusieron un jugoso de droga a mi esposo sin el stay day, porque por eso me posaron, para que no grabaran y se llevaron un dinero más de 40 pesos que tenía mi esposo para irnos a su hermano, de Glotin, que su hermana se lo había dejado para que lo guardara, que hay que asustarme, entonces lo que quieren es hacer un daño. ¿Te golpearon entonces? Sí, me tengo marca ahí, en la barriga, tengo también. ¿Quién te golpeó en ese momento? Una femenina, una de la gente. ¿Qué te decía a ella en ese momento? Que a mí ella no le importa nada de eso, yo le dije, no te apure que te pago de una querella y me dijo que yo le puedo comer 70 si lo quieres. ¿Y por qué es que están detrás de tu esposo? Porque ellos le quieren hacer un daño, porque él no hace nada que salió por el problema de su hermano, entonces, ahora como el hermano lo descaitó, el otro hermano que está afuera quiere hacerle daño a mi esposo, y lo mandan a hacerle daño, porque eso lo hicieron con daño. ¿Siente dolor? Me siento un poco de dolor, porque ella me presionaba y me agastaba la mano, como que yo soy una muñeca, yo no podía llegar porque estaba en pasar, porque yo hicieron suelto, como si eso es una intención. Sí, mira, en la mañana de hoy se hizo un allanamiento, me imagino que con el Ministerio Público, donde una joven fue agredida, estaba embarazada. La Policía Nacional, la DNCD, tiene toda la facultad de allanar si tiene la denuncia de que alguien está cometiendo algún ilícito penal. Ahora, el hecho de allanar no implica bajo ningún concepto que esa joven está ahí embarazada, sea agredida, en la barriga, se ve claro el hematoma, y también en los brazos. Nosotros vamos a solicitarle al Ministerio Público una exhaustiva investigación sobre las circunstancias en que agredieron a esa joven, porque así con esas arbitrariedades no podemos llegar y establecer responsabilidades penales sobre la persona que la agredieron. ¿A quién buscaban ese operativo rezo? Según buscaban a su esposo, Cristian Núñez, no sé si está detenido, estamos esperando aquí en el cuartel policial al fiscal actuando en esta ocasión.